Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a una edición más de Vida y Salud de Incomuncionado. Esta vez desde la Ciudad de Nueva York en las oficinas de Somos Community Care. Gracias a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Somos Community Care que apoyan a este programa y en el que vamos a tener como invitado en el día de hoy al Dr. Juan Tapia, pediatra radicado aquí en la Ciudad de Nueva York. Así es, tendremos una conversación súper interesante, sobre todo sobre esas vicisitudes que tuvo que pasar el Dr. Tapia para llegar a donde está y formar parte de esta gran red de profesionales de la salud de Somos Community Care. Así que no se lo pierdan, regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad desde la Ciudad de Nueva York, en las instalaciones de Somos Community Care. Yo realmente me encuentro súper feliz, súper honrada de recibir al Dr. Juan Tapia, quien es pediatra. De verdad que me han contado mucho de usted y para mí es un honor conocerla en pesada, porque yo sé que tiene una gran historia que contar. Bienvenidos a nuestro espacio desde aquí, desde Somos Community Care, desde su casa. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y tremenda sorpresa cuando me encontré con mi ídolo. Qué increíble, doctor, la historia de usted y de siempre. Yo creo que es un sentimiento mutuo. Señores, estamos aquí en la Ciudad de Nueva York, compartiendo con el Dr. Juan Tapia. Después que ustedes escuchen sus testimonios, se van a dar cuenta de que nos vamos a quedar cortos en elogio de ver a este excelente ser humano, que va a ser un elemento de motivación para muchos jóvenes en la República Dominicana y el mundo. Así es. Juan, esta primera parte es hablando de Juan Tapia, los que no conocen tus pacientes, los que no conocen a veces la gente que te ha visto crecer y hacerte exitoso, dónde tú naciste y los periplos que tú haces para llegar aquí a Nueva York y para después hacerte médico. ¿Verdad? Y ese ejemplo de vida que te ha permitido ganarte un Emmy, ¿verdad? Por una producción que hiciste. Así que vamos a escucharte en esta primera parte del segmento. Yo estoy ansiosa por escucharte. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo, mi mamá vino a Estados Unidos en la década del 50, cuando pocos dominicanos podían viajar. Inclusive se necesitaba, yo creo que Trujillo firmara el pasaporte para la persona viajar. Mami siempre tuvo el sueño americano, igual que todo el mundo que piensa mejorar la familia, invertir en la familia, que algunos lleguen a ser profesional. Yo fui el primer profesional que llegó, bueno, el segundo. ¿Cuántos hermanos son ustedes, doctor? Yo soy hijo único. Ah, hijo único. Del lado de mi mamá. Pero mi papá, como buen dominicano, tuvo varios hijos. En varios pueblos. Tapia de Villa Tapia. Y de la Cabulla de La Vega y de San Brasico de Macorín. ¿Tu mamá era de? Mami era de, mami es, de Guayubín. Ella reside aquí en Estados Unidos. De Montecristo y mami tiene varios años viviendo en Nueva York, porque en verdad el dominicano que viene aquí, viene por varios años, supuestamente, a trabajar. Y se retira. Y hace su casa, pero la realidad es que la mayoría duran 40 años, 50 años, no llegan vivos, o no pueden nunca realizar su sueño, o el sueño americano de sus hijos se convierte en tragedia, ¿verdad? Porque donde uno se cría y las influencias que uno recibe de los muchachos que uno se está criando, por ejemplo, en Santo Domingo, todo el mundo, cuando yo fui en el 70 por primera vez, después de venir para acá. Todos mis primos estaban estudiando. Estaban en Loyola, estaban en Las Halles, en Santo Cura de Ars, en colegio, en escuela pública, pero todos estaban con la misma meta. en formación. Mientras que aquí, yo llegué aquí en el 66, y yo era estudiante excelente. Bueno, yo no fui excelente, no, porque en verdad, yo duré los primeros tres años de educación en una escuelita esa en Villajuana. ¿Ahí fue que naciste en Villajuana? Yo nací en Villaconsuelo, al lado de la clínica Miranda, y la otra, la de la Barahona, la Rodríguez Santos, pero que Villajuana y Villaconsuelo están prácticamente uno al lado de otro, y yo los primeros tres años de educación, la pasé en una escuelita esa que uno nunca pasaba, que venía otro año y de otro año, hasta que llegué, creo que a los cinco o a los seis, cuando uno empieza el kinder, me llevaron por primera vez a la escuela, a una escuela privada, porque se había ido para Nueva York en busca del sueño americano en el 59, y me dijo, me dejó con mi familia, we might extend the family. ¿Qué edad usted tenía en ese momento? Yo tenía como cuatro años cuando ella se fue. ¿Quién tomó la rienda? ¿Una abuelita, una tía? La abuela, la tía, la abuela, aunque nosotros todavía vivimos en el mismo tipo de comunidad, de nuestros antecedentes, de África, de los indios, ¿verdad? Que viven en cultura, en los orientales, que el abuelo y la abuela son los heralcas, toda la familia se aglomera, viven juntos, también por necesidad. Claro, que yo también pasé por eso, pero cuando yo llegué a la escuela por primera vez, que me fui a inscribir, el director de la escuela, para ver en qué grado, cómo yo caía. Era kinder, o primero, y él me dio una palabra para que leyera. Y yo la miré varias veces y la volteé de varios lados, pero no supe lo que era. Y eso fue mi tía, que era como mi mamá. Yo tuve mucha madre allá. Y ella le dijo, mire, doña, ahí dice caballo, ese niño no sabe leer. Entonces, ahí yo empecé la escuela, empecé a aprender un poco, pero en lo que me llegaban los papeles en el 66, mami me trajo para acá. Y me dejó a merced de la buena fe del sistema. Porque todas las personas creen que traen asociados aquí, ellos van a ir a trabajar, la escuela lo va a cuidar, que es como Santo Domingo, que si faltan a la escuela lo van a llamar, que se van a preocupar por la tarea, que le van a dar el seguimiento. Pero cuando usted dice que lo dejó a la merced del sistema, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasa es que los inmigrantes que llegan aquí, de una manera u otra, tienen que dejar a sus hijos a la merced del sistema, porque tienen que trabajar. Muchos trabajan dos turnos. Mi mamá se iba a las 6 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, y en verdad, uno le tiene fe al sistema. En ese tiempo que yo me crié, había los programas de after school, después de la escuela. Uno se quedaba en la escuela, le ayudaban a su tarea, le daban la comida después, como la merienda, de las 4, las 5, para que uno llegara a su casa, y después comer. Pero todo eso se fue perdiendo, y mucho más que la desigualdad, la brecha social. A medida de los años, lo que ha hecho es abrirse más, en vez de nosotros estar mejor, que por ejemplo, cuando Martin Luther King dijo de su sueño, y que Obama ganó, ¿se recuerda la esperanza que había? Lo que ha sucedido es un retroceso, y los retrocesos, los primeros que sufren, son los desdichados de la tierra, los latinos, los inmigrantes, lo que la xenofobia. Y yo desde que llegué aquí, yo llegué aquí a Washington Heights, esto era un barrio de inmigrantes griegos, italianos, irish, irlandeses, y morenos americanos, entonces la hegemonía, era de ellos. O sea que cuando tú llegas, la población dominicana, apenas está comenzando, Está comenzando, mi mamá llegó, en la década de los 50, y ella llegó, mucha gente cree que Washington Heights empezó en la 135, y los dominicanos, pero mi mamá llegó, fue a West End, que es la parte alta, que ellos dicen, de Manhattan, que llega como está la noche, 96, 100, por ahí, Tabrodu, y Wessel, mami llegó en ese tiempo, y la gran mayoría, de los dominicanos, llegaban en ese tiempo, la mamá de Leonel, llegó también, más o menos en ese tiempo, y vivieron, y todos los exiliados dominicanos. No, y en esa época, los letreros decían, verdad, lo raro era, se habla español, o sea, la tradición, el inglés, ahora tenemos la ventaja, de que ustedes han ido cambiando, y ahora, el paciente dominicano, tiene la oportunidad, de poder tener, una persona, también dominicana, atendiendo, claro, mi padrato era, él tenía una satrería, y yo fui que le hice el letrero, el caveman, se llamaba. Pero, ¿cómo usted aprende, a hacer el letrero? No, lo que sucede, es que el graffiti, ha sido siempre un movimiento, a nivel mundial, desde, ¿movimento urbano? No urbano, porque, si tú buscas las cuevas, de antes, había mensajes, claro, de graffiti, porque eso significaba algo, eso era un mensaje, y, durante mi década, yo me crié, cuando, mi generación, la generación por encima de mí, estaba en Vietnam, y yo era los próximos, de ir a Vietnam, entonces, nosotros no teníamos ídolos, para seguir, los únicos ídolos, que nosotros teníamos, eran los drogadictos, ¿verdad? Los que venden drogas, los de prostitución, los ladrones, la gente con enfermedad mental, que no podían ir a la, a la guerra, los hijos de papi y mami, que no vivían en nuestro barrio, entonces, aquí uno se cría anónimo, uno vive en una cuadrica, y nadie lo conoce, y así como muchachos, uno, a mi mamá, mi familia me dejaba salir allá, cuatro cuadras alrededor, de la Juan de Morfa, y todo el mundo me conocía, por ahí, pero yo me sentía importante, y tenía amigos, 15 amigos, aquí los muchachos se crían, y más ahora con la edad, era de la computadora, y el internet, y la vida virtual, ya no tienen ese contacto, social, y ese vínculo tuyo, con el grafiti, porque definitivamente, el grafiti, es una forma de expresión, como tú dices, que viene de antaño, pero hay que tener, algún talento, bueno, lo que hay que tener es motivación, háblanos de eso, porque esa parte, que tiene que ver con el grafiti, está conectada, muy directamente, con tu crecimiento, y con la película, si, lo que pasa, es que, toda la persona, necesita motivación, verdad, y una razón de ser, necesita héroes, necesita ídolos, pero que, si yo me escribo, por ejemplo, en Washington Heights, bueno, ya eso fue en los tiempos de, después, que por ejemplo, el pelotero como Alex Rodrigo, no quería ser, pero en Santo Domingo, la gente quiere ser médico, abogado, alguna profesión, aquí, los ídolos son, ustedes saben, raperos, en mi tiempo, no era eso, entonces, todo el mundo, quiere hacer algo, en mi tiempo, habían, las gangas, yo pertenecí a una ganga, yo era, como el secretario de Estado, de la ganga, porque para uno, está en la calle, la pandilla, la pandilla, tú tienes que ser pandillero, porque si no, no podía salir, te entraban a golpe, y más si hay en italiano, griego, que se unían todos, en contra de los puertorriqueños, los pocos dominicanos, que había, y los parques, eran propiedad, te ves como, el parque, qué sé yo, que era la 189, ese perteneció al italiano, el otro de Daiman, a otro grupo étnico, el la 182, a los dominicanos, a los boricuas, y no se podía, salir de ahí, entonces, la motivación mía fue, unos, unos muchachos, que empezaron a escribir su nombre, Joe 182, Julio 204, Taki 182, y estos muchachos, con un simple lápiz, donde quiera que iban, ponían tu nombre, y a la noche, a la mañana, eso viene siendo, el equivalente, de lo que son ahora, lo que esos, lo que se convierte en viral, prácticamente, ellos, los que se convierte en viral, la que mucha gente lo ve, la gente veía ese nombre, ese nombre de ellos, y se lo grababa, en los trenes, en la guagua, en las paredes, en todos los sitios públicos, prácticamente, menos en los carros, en las casas privadas, pero donde, uno se montaba en el tren, y ahí estaban, ajá, y entonces ellos, se hicieron famosos, y de repente, el New York Times, el Post, salieron con artículos, diciendo quién eran ellos, y como yo era de mi barrio, Julio vivía en la 204, está aquí en la 183, yo me crié en la 187, y Audubon, y, y yo en la 182, ¿cómo tú haces el giro, haces el cambio, y te vas a medicina? Bueno, yo siempre he querido ser médico, desde pequeño, porque, ¿pero vio a alguien? Bueno, yo, un perro me mordió, cuando estaba chiquito, por bellacos, Dios mío, y, está, no, no me recuerdo el nombre de él, pero, el doctor Miranda, ah, ¿el padre o el hijo? El padre, porque tiene una hija que es, es cirujano, ¿sabe cuál es Miranda? Sí, y él, cuando me curó la herida, todo el mundo estaba alrededor, de él, como si fuera un santo, de igual, que lo es realmente, pero los médicos, eso, vamos a hacer una primera pausa, se nos fue este primer segmento, y regresamos en breve, no se mueran. De regreso con el doctor Juan Tapia. Nos quedamos Juan, haciendo tu transición, de grafitero, a estudiar medicina. Continúo. ¿De qué manera se da ese, lo que sucede, como estaba explicando, en mi tiempo, lo que había en el Ancanga, violencia, la venta de, de narcóticos fuerte, la guerra de Vietnam, mucha protesta, un mundo ardiendo, igual que ahora, y nosotros éramos anónimos, y todo el mundo quiere ser alguien. Y un día salió en el periódico, el nombre de, de, de Taki, 183 creo que fue, o Joe Wanerisu, yo creo que fue Joe Wanerisu, uno de esos muchachos que escribía, y hablaba de que, ¿quién es él? ¿Y qué es lo que busca? ¿Y por qué le está escribiendo su nombre? Y yo lo conocí, y yo le dije, eso es lo que iba a hacer, yo me iba a hacer famoso, escribiendo mi nombre, y yo estaba en la, ¿Tú escribías Juan Tapia? No, yo era gimnasta, y practicaba karate, y era muy ágil, entonces ahí vino mi nombre, Kat. 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 C-A-T. C-A-T. Pero yo le puse tres puntos, porque había una serie de televisión, que, el detective, ponía su nombre, le ponían, o mira como la influencia va, pero yo le puse en Kat, y le, y le puse 87 para, esconder mi identidad, que era la 187, ok, yo vivía en la 187, puse Karin y Saben, pero al mismo tiempo que yo empecé, la gran mayoría, de los muchachos, empezaron a escribir, siguiendo nuestro modelo, porque, en todo en la vida es así, los niños se visten con los pantalones en las nalgas, y meditación, claro, va a meditar, si, arete, arete, eso es así, lo que hacen, si van a la escuela, nosotros van a la escuela, totalmente, tuvimos la mala suerte, de criarnos en un barrio pobre, Washington Heights tenía, el índice de criminalidad, más alto, el prescindio 34, tenía, la tasa más alta, de homicidio, estaban las gangas, yo me pude salir, porque me dediqué al graffiti, y un grupo, de muchachos, de diferentes barrios, también, se, se, empezaron a hacer graffiti, entonces, en vez de, por ejemplo, la ganga de Brooklyn, los Black Spades, o, o cualquier otra ganga, en vez de ellos, querían pelear conmigo, cuando pelear, veían mi nombre, ellos querían saber quién yo era, y yo también, y empezábamos con códigos, a juntarnos en diferentes estaciones de tren, y llegó el momento, como todo en la vida, ¿verdad? Claro. Que como los proyectos, que eso es lo que nosotros lidiamos, como médicos primarios, que aquí, a los pobres, los tienen concentrados, en, en 20 cuadras, pueden tener ahí, qué sé yo, 10 mil familias, y usted sabe que cuando tú tienes mucha gente junta, en los problemas de salud, claro, de todo tipo de, de, todo, todo tipo de, de, de malicias, aumentan, entonces, yo me pude salir de eso, porque yo siempre quería ser doctor, y conocí un mentor, que él decía que, estos muchachos grafiteros, porque yo me dediqué a mi vida entera, yo cuando empecé ese día, que yo vi el artículo, el artículo de Joe, en el New York Times, This is my life, entonces yo, desde que me levantaba, a las 6 de la mañana, a las 7, hasta la, hasta las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, en el otro día, me, me iba a escribir graffiti, porque yo dejé la escuela, de una vez también, yo dejé la escuela, en sexto curso, y en qué momento la retoma, bueno, yo no volví a la escuela, yo me quemé en sexto, después en sexto, después en sexto, y me mandaron para una escuela especial, en un cementerio, en la 155, con 12 niños, de la ciudad de Nueva York, también en condición de calle, o un ganga, en condición, que tenían un high IQ, un nivel, un nivel alto, sin embargo, eran fracaso, entonces, la conducta, no iba acorde, con su inteligencia, vamos a decir, yo la dejé, dejé la escuela, porque me agarraron pintando la escuela, y me botaron de la escuela, de George Washington, que no debió de ser así, debió de ser, identificar, ese talento, para poder potencializarlo, en otras cosas, ¿cómo conecta medicina? ¿Cuándo tú te arreglas? Yo nunca quise, yo siempre decía, que yo no me iba a meter en problemas, porque yo quería ser médico, entonces, la parte miera de grafía, era de los 17, para abajo, porque, si uno comete, cualquier travesura, después de los 18, ya eso se convierte en un crimen, en un récord criminal, etcétera, yo, con la persona que yo conocí, él dijo, vamos a juntar a estos muchachos, y formaron una organización, que se llamó, United Graffiti Artists, ¿verdad? Ok. Artistas de Graffiti, Unidos, nosotros estuvimos, en todas las prensas, de la década del 70, abrimos la temporada de galería, que era en Soho, en ese tiempo, abrimos la temporada de, de ballet, no de ballet, no de Broadway, lo que pasa, es que la primera obra, fue Jeffrey Ballet, que ganó el Oscar, no el Oscar, el premio que dan, para las obras de, de Broadway, no recuerdo el nombre, creo que también, ese mismo, sí, exacto, ese premio se lo ganaron, y, a medida que pasaron, los meses, lo, se empezó a comercializar, compañía, empezaron a ofrecerle, artistas diferentes, como hacen con los grupos, músicos, ¿verdad? que a lo mejor, lo tratan de sacar, esa sentación, todos caímos en eso, pero yo tenía mi foco, yo quería ser médico, y la persona que yo conocí, me introdujo a, a otro pensamiento, de filosofía, yo tuve una buena crianza, también, porque mi tía, la, la, la tía mía, era niña, que niña era la, la ama de llave, de Trujillo, y ella mantuvo su secreto, hasta su muerte, pero, mi papel, la PRDista, del sur, que los soldeviles, y toda esa gente, Rafael Colón, Pildorín, bueno, ustedes no se recuerdan, de esa gente, bueno, yo no me voy a recordar, ella no, pero claro, claro, cuando venía a Nueva York, personaje de la, de la televisión, claro, la Mirabal, todas, y los, Jaime, la, y mi hermano, era, era jefe de seguridad, de Juan Bosch, o sea, que yo tenía esta mezcla, te ve de, de diferentes antagónicos, hoy mi primo hermano, Rubén Darío Aponte, era, el asistente de EMA, ¿vale? que, que en un tiempo, dirigió la, ¿tú hiciste medicina? ¿dónde hiciste medicina? Yo, empecé, medicina en, recuérdense, yo, empecé otra vez la escuela, cuando yo tenía 18 años, ok, y terminaron, y se quemó, la había interrumpido en el sexto, no, a mí me botaron, ajá, y después, en la high school, la secundaria, me botaron porque agarraron, me agarraron escribiendo mi nombre, habían pintado el edificio, yo lo, ¿cuándo tú completas la, la, no, yo me salí de la escuela, entonces, después de los 17, no puede tomar el, el examen equivalente a la high school, ok, yo lo tomé, estudiando, fue sobre la guerra de, el diario de Che Guevara, de la guerra, de la guerra de, de Cuba, un libro, un libro de historia, y con eso, yo tomé el examen, y lo pasé, y pasó, pasé esa, qué buena nota, traté de entrarme a la universidad, aquí en Nueva York, no me aceptaron, porque, me decía que yo no tenía currículo, porque, yo no tenía nada, en mi, en mi pasado, o sea, uno, académicamente, usted no tenía ningún bacano, pero te podemos dar un chance, en Baltimore, y un amigo mío, un, como tío mío, me llevó para Baltimore, con mi primo, pero ven para acá, y me apunté en la, en una universidad, Estados State, que si tú, logras, acumular una C, de promedio, siendo un estudiante, a tiempo completo, no matriculado, pero, que te cuentan los créditos, te dan aceptación, ya como, como estudiante, y yo desde que llegué a la universidad, yo dije que yo quería hacer, medicina, pero yo no entendía eso, de premédica, y de, los requisitos, y cuando hablé con mi consejera, que ella vio mi currículo, y yo, pero tú debes considerar otra cosa, porque, mira, los técnicos de ambulancia, son muy buenos, otra, otra cosa que me dijo, entonces, yo no, pero yo quiero ser doctor, claro, y me dijo, y entonces me enseñó, el penso, mira, para tu ser doctor, tiene que ser la premédica, que son estos, ya usted sabe una lista, cuatro años, y después de eso, son cuatro años, la premédica, que son cuatro años, y después, aplicar para una escuela de medicina, cuatro años más, si te aceptan, entonces, cuando yo vi eso, que vi la que decía, anatomía y fisiología, y yo digo, yo quiero coger esa clase, y entonces, pero yo le dije, pero, y qué es lo que es fisiología, entonces ella, me dijo, oh, eso es la función, nunca se me ha olvidado eso, y después, primero tiene que coger otra clase, que era biología, y le dije, pero, y qué quiere decir biología, y a mí eso quiere decir, el estudio de la vida, entonces, yo empecé, tomé doce materias, lo básico, matemática básica, English Composition, que es el 101, que es el inglema básico, manzana, esa cosa, y pediatría, doctor, o sea, esa especialidad, yo la noche, era chofer de camión, yo manaba camión, a las dos de la mañana, hasta, como hasta las doce del día, eso era para cubrir los estudios, no tanto para, porque mi mamá tenía dos trabajos, mami, mami era mi papá, mi mamá, esa me daba de todo, y me mandó para aborto, o sea, me fui con permiso de ella, y ella, se encargaba, pero, joven al fin, vivía conmigo, yo tenía como cuatro casas donde vivir, y en ninguna pagaba renta, y todito había comida, eso en realidad, todo lo que yo me ganaba era para mí, comprar un carro, como me gustaría, de verdad, conocer a su madre, y saber, como se siente ella, al conocer, a Juan, verdad, y ver el producto final, verso el doctor Juan Tapia, y su liderazgo, y disfrutarlo, y disfrutarlo, porque mami, mami llegó a realizar, su sueño americano, pero, yo siendo, a chofer de camión, conocí a un, el cocinero, en, en último había muy poco hispano, y cuando yo hablaba, la gente me preguntaba, si era de África, si era de otro lugar, porque en verdad, no estaban, acostumbrados al español, en verdad, como, si, algo que se yo, y, él me decía, que hay otro como tú, y un día yo llegué, como a las 6 de la mañana, y estaba, Domingo Rodríguez ahí, él era, él es ingeniero, electromecánico, pero él, siempre estaba en la deuda, la deuda, de ser médico, o ser ingeniero, y él era de San Pedro, decidió estudiar, ingeniería, tenía dos años, en, en, ingeniería eléctrica, no le gustó, yo lo conocí en abril, en agosto, yo me voy para, para la república, que la usen, son tres meses, tres meses corridos, que no es como la UAS, que tiene mucho, muchas vacaciones, en ese tiempo, todavía estaba un poco caliente, aunque yo llegué, fue la toma de posesión, de Guzmán, a la república, y en esos meses, en cuatro meses, ya estaba en la república, inscribiéndome en la, en la UC, con, claro, con la historia, ya que yo tenía, que estaba en la universidad, ¿el sistema medicina ya? aquí, sí, hice medicina, en la república, vine para acá, maneja taxi, después fue instructor, de educación sexual, yo que no sé nada de eso, entonces, en la 149, sí, eso fue una experiencia, para mí, pero era una educación, para los niños, para los padres, para la anatomía básica, y estudias entonces, para los exámenes, pasa los exámenes, para los exámenes, pasa los exámenes, pero no me quisieron, dar ninguna entrevista, porque, lo que sucedió en Santo Domingo, lo, el escándalo ese, con las universidades, que todas las universidades, con algunas universidades, que tenían algunos problemas, de títulos, me puse a manejar taxi, después camión, conocí a un amigo, que iba, a comprar zapatos, en las 90, Tulio Ortega, él es psiquiatra, ahora, y él, ¿por qué tú vas a comprar, tantos zapatos? y me dijo, yo me voy para México, porque si tú haces pediatría, es más fácil entrar, de aquí, y yo me voy contigo, y eso fue en agosto, y en diciembre, estaba yo, entrevistándome, con el director, que era un general, del hospital infantil de México, que es uno, el hospital más viejo, de Latinoamérica, ahí fue que estuve, Tati Guzman, Hugo Mendoza, Emil Caserta, fue que me dio la carta, yo hablé con Don Juan, y Juan Bosch lo llamó, él había estudiado, con el general Torregrosa, y cuando yo fui, eran 47 del primer año, ¿y si te pedí a ti en México? en el hospital infantil de México, en la UNAM, usted se imagina, doctor, 47 R1, y él vio, él no vio mi currículo, por suerte, él vio la carta de Torregrosa, mi amigo, ¿cómo estás? y Don Juan, mira, desafortunadamente no tenemos, más vacantes, pero el primero que se salga, te lo damos a ti, y así fue, vamos a hacer otra pausa, Juan, que nos están haciendo señas, para volver con nuestro último segmento, así que regresamos, regresando, con el doctor Juan Tapia, desde Somos Community Care, en la ciudad de Nueva York, el doctor Tapia, nos ha explicado, todos los periplos, ¿verdad? desde que regresa, aquí, de Santo Domingo, a Nueva York, los aspectos, de su juventud, cómo él conecta, y logra hacer, educación secundaria, hace medicina, en Santo Domingo, en la UCE, después hace, dos años de pediatría, en México, y entonces, ahí vamos a empalmar, cuando Juan viene aquí, a Estados Unidos, y hace pediatría, cinco años, ¿no? Sí, a través de amigos, que estaban estudiando, al mismo tiempo, y algunos aquí, como el doctor Víctor Peralta, y Jorge Peralta, su hermano, Víctor habló por mí, para que me dieran, una entrevista, en Mount Sinai, yo, fui de los, de los doce, o catorce, que yo seleccioné, en el primer año, llegué aquí, me estaba interesado, en una carrera académica, pero el doctor, Víctor Peralta, me dio, la inspiración, y el doctor Víctor, llega de que, nosotros como médicos, los especialistas, son necesarios, pero, en verdad, el 80%, de los que mantienen, a la persona sana, somos los médicos primarios, el médico de base, el médico de cabecera, el médico que las personas, van y le cuentan, sus problemas íntimos, que nosotros, como pediatra, atendemos, generaciones completas, porque la abuela, quiere saber, y somos, el médico de confianza, al igual que los médicos, al igual que los médicos de nuestra comunidad, práctica privada, no de la práctica privada, porque la práctica de nuestra república, porque nosotros, vemos el equivalente, de los pacientes, de cenaza, pero, le damos, un servicio, que es, y es un modelo nuevo, que al doctor, se le paga, por la calidad del servicio, que ofrece, no por cuanto, como tú, te integra, al equipo, del doctor Tallá, y otros colegas, como, como sale, ese proyecto, sale primero, a través de la sociedad médica, dental, después vino, el IPA, hazte un cronológico, rapidito, de cómo, esa es una historia, muy compleja, porque Tallá llegó aquí, en verdad, llegó aquí, para ser, jugador de pelota, porque, allá la iglesia católica, además de ser, un excelente estudiante, Tallá se graduó, con los máximos honores, en la UNFO, cuando la UNFO, de las universidades, el premio, de la república, Tallá vino para acá, yo lo conocí, prácticamente, desde que llegamos, lo llevé, a la asociación médica, dominicana, de ese tiempo, que era más, un club social, porque, no se dedicaba, a lo que, a la visión, del doctor Tallá, que es defender, el derecho de los pacientes, y, y de los médicos, el dinero que ganan, los médicos, y estar en la mesa, de negociación, Tallá tuvo sus ideas, desde que llegó, Tallá llegó aquí, ya siendo, con mucha experiencia, como su secretario de Estado, en la República Dominicana, cuando eso, cuando eso tenía su valor, de verdad, es una persona, organizadora, incansable, él llegó con la idea, de unificar los médicos, y que los médicos, también sean parte, de las decisiones, que se toman en salud, no solamente, que, le van a pagar tanto, a los doctores, o el sistema de salud, va a, 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 a funcionar de esta manera, y nosotros no sabemos, cuando ya, está funcionando así, no, nosotros queremos ser parte, de las negociaciones, porque, el médico primario, al igual que el especialista, primario, que se queda en nuestra comunidad, porque, Washington Heights, al igual que otras comunidades, que participa, somos, se ha dado grande, por esa unión, entre los especialistas, lo, en los centros de referimiento, verdad, Rayo X, imágenes, y los hospitales, entonces, somos, vino a nosotros, porque, Talash, lo que tomó, fue la idea, de lo que los médicos primarios, ya estaban haciendo, en la comunidad, porque, lo que ustedes hacen, no lo organizamos, y nos presentamos, con los contactos políticos, que hemos desarrollado, a través de estos tiempos, de participar, en el nuevo modelo, de cuidado de salud, que se llama, le dicen ObamaCare, pero se crean, unas organizaciones, que son contabilizadoras, de los fondos de Medicaid, y eso es lo que somos, somos, no daos servicios médicos, somos, lo que sirve es, para asegurarse, que el dinero, de los fondos federales, vaya, a la, a la persona, que juegan, el, el mayor rol, eficientizar, los recursos, y que, la vida de cada paciente, tenga un valor dado, un paciente vale mil pesos, te vamos a dar, por 100 mil pacientes, X cantidad, en eso, va hasta el hospital, el médico primario, la farmacia, todo lo que tiene que ver, con la salud, incluyendo la salud mental, si con ese dinero, y los pacientes graves, el infarto, los pacientes con cáncer, con ese dinero, si te sobra dinero, ustedes se lo reparten, pero si, gasta más dinero de eso, ustedes absorben, entonces, eso motiva, 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 a todo el mundo, a que sea lo más eficiente posible, si tú necesitas un cateterismo, yo me aseguro de que tú, te hagas este cateterismo, hoy, o mañana, si una persona, eh, tiene riesgo, de que le dé un derrame, o sea, la medicina preventiva, pero, el gobierno también, tiene parámetros, establecidos, indicadores, no es, me da la gana mente, por ejemplo, el diabético, tiene que tener menos complicación, con el problema de los ojos, el diabético, que se yo, el que sufre de la presión, con los infartos, y los derrames, que se tome su medicina, la visita a la casa, el involucrarse, en la vida social, del paciente, porque si tú no sabes, que esa señora, vive sola, no tiene ninguna familia, los más cercanos, son el vecino, en la pandemia, murieron, muchísimas personas, por la soledad, y la pandemia, lo que hizo, fue traer a la luz, lo que tal, viene hablando, desde hace mucho tiempo, y de lo que somos, ha estado haciendo. Juan, el foco tuyo, son los pacientes pediátricos, ¿verdad? De cero a 21 años, y tú tienes dos centros, ¿dónde están esos centros? ¿qué servicios dan? ¿y cuáles son los problemas, en general, que ustedes más ven, en el día a día? Sí, nosotros tenemos dos centros, primero, en la 135, que es lo que, normalmente, se conoce como el inicio, de Washington Heights, pero también en West Harlem, y estamos en la 207, aquí en Aposto, que es prácticamente, donde termina, en Washington Heights, aunque sigo, un poco más para adelante, en esos dos ejes, estamos nosotros, nosotros somos pediatra general, somos un grupo de ocho, pero, la mayoría de los pediatras, de los últimos 30 años, hemos trabajado juntos, así que usted va a cualquier pediatría, y las caras son familiares, porque de una manera u otra, hemos trabajado juntos, nos mantenemos juntos, y hacemos, una medicina muy similar, por ejemplo, el mismo, el mismo récord que tú usas, el mismo récord electrónico que tú usas, lo uso yo, el sistema de registro de vacunas que tú usas, lo uso yo, el protocolo para el cuidado del niño, del recién nacido, hasta los 21 años, lo usamos igual, al 11 años le toca esta vacuna, esta vacuna, le toca tal cosa. La aceptación dentro de la comunidad dominicana, de llevar a vacunar a sus hijos, ¿cómo es? ¿o es mandatorio, es obligatorio por el Estado? Las vacunas, ciertas vacunas son mandatorias, para iniciar la escuela, ya, por lo menos en el Estado de Nueva York, ya no es aceptable solamente la objeción religiosa, porque la religión es para todos, o sea, todos somos libres, y el derecho tuyo no puede estar por encima del mío, pero la aceptación entre los latinos, siempre hay muchos mitos, especialmente con la vacuna de la influenza, que causa que le inyectan el virus, hay un británico famoso de hace, qué sé yo qué, 20 años, salió con un estudio falsificado, de que la vacuna de la, la MMR, la vacuna de sarampión, sarampión y la papela, es que causan autismo, y eso duró años, inclusive le quitaron la licencia, fue preso, y como quiera, porque después, cuando ya hizo el daño, después que se hace el daño, entonces nuestra, nuestra función principal, como pediatra, es educar, a nuestras futuras generaciones, darle ejemplo, yo fui cinco, yo hice cinco años de emergencia, en la sala de emergencia, del Children's Hospital de aquí, de Columbia University, y las personas se maravillaban cuando veían un médico dominicano, no lo crean, porque alrededor del 99% eran los sajones, o afroamericanos, o de otro país, y hemos hablado de la importancia de la cultura, de entender, de la misma idioma, y cuando tú le hablas a un dominicano, que tú lo ves, con un centavo, en el ombligo, o un hilo, en la frente, uno no se burla, inclusive, y nuestra gente necesita saber, por qué me voy a tomar la medicina, pero más importante, tiene que tener confianza, a mí me llaman pacientes, que lo van a operar de corazón abierto, que yo no sé nada, sobre eso, pero quieren saber mi opinión, y a veces esa opinión me vale tanto, como la opinión del doctor, igual que el hospital, dígame a qué hospital voy, doctor, y nosotros, los grupos de nosotros, que somos, tenemos a los pacientes acostumbrados, a darle nuestro teléfono personal. Doctor, usted ha dicho que, usted recibe pacientes pediátricos, está bien, pero ve también a la madre, ¿verdad? Habló de la salud mental, de la importancia, en alguno de esos recibimientos de casos, ¿ha recibido alguna, alguna condición, de alguna madre, que haya traído un niño, que se sienta, por ejemplo, triste, o se sienta, se sienta ansiosa, por algo, usted ha detectado, alguna situación de salud mental, con las madres. La salud mental, lo detectan todos los doctores, todos los pediatras, a diario, sabemos, que eso es una enfermedad, muy reconocida ya, la depresión postparto, por eso lo digo, por la depresión. En lugares así, como Estados Unidos, en ciertos, en centros urbanos, la persona vive aislada, y muchas madres, creo que la mitad, de la madre, dan a luz, sin la presencia del padre. Sí, así es, o de un familiar. Todo eso, le cae encima a la madre, 24 horas al día, 7 días, a la semana, de repente, ella pasa a segundo plano. Aquí tenemos una crisis, de salud mental, que el COVID, lo que hizo fue también, al igual que la pobreza, y el hambre, y la mala, el mal cuidado médico, la salud mental, aquí no tenemos salud mental. Aquí, yo veo un paciente, de 16 años, que se trató de suicidar, cortándose la pena, y yo la mando a emergencia, y la dejan, la mando viernes, y la dejan en emergencia, hasta el lunes. El psiquiatra baja, hay un policía afuera, la niña adentro, con su mamá, pero asegurándose, que no se pueda, hacer daño. El psiquiatra viene, y si la persona, si el psiquiatra determina, que esa niña, no está, suicida, o que no es, no te puede hacer daño a ti, por ejemplo, que tú eres su mamá, no come, ni es daño para ella, ni para otra persona, la dejan ir, sin seguimiento. Es tu responsabilidad, tú buscar un psiquiatra. Doctor, y aquí, un psiquiatra, yo soy médico, y, y mi, mi, yo sufro de migraña, eso lo digo, porque eso no, aunque esta la leí, pero yo estoy hablando de mi persona, ella me dijo que yo debería haber un psiquiatra también, porque con el estrés que vivimos nosotros también, eso ayuda, y yo como médico, se me ha hecho difícil, seguro médico, privado, y doctor, que conozco a mi psiquiatra. Nos está haciendo señas el productor, que se le va a caer la mano, de que nos quedan cinco minutos, yo no puedo dejar, sin hablar, porque tú eres el, el brazo operativo, de los operativos, médicos, de Somos de República Dominicana, tenemos cinco minutos, para que tú nos cubras eso, desde cuándo lo están haciendo, y cuál ha sido el resultado, para la población dominicana, de esas visitas que ustedes hacen, usualmente una vez al año, y a veces dos veces al año. Sí, nosotros, la Sociedad Médico Dental Dominicana, unida a varias compañías de seguro médico, como Health First, Affinity, y la organización Somos, que nos ayuda, dándonos propaganda, con los otros médicos, invitando a que participen, pero Somos, no es un contribuyente, de las jornadas, es de la Asociación, Médico Dental Dominicana, de Nueva York, unido a las compañías de seguro, y a los hospitales, y a más de 550 médicos, que son parte de la, de la, de la sociedad, nosotros hemos recorrido, en los últimos 20 años, prácticamente la geografía, eh, nacional completa, esto fue idea del doctor Talash, se unió a compañías de seguro, a políticos, y lo que empezó, como, un grupo de médicos pequeños, visitando diferentes hospitales, en la república, y haciendo consultas esporádicas, por ejemplo, de un solo día, vamos al hospital de Moca, vemos, unas cuantas, mujeres, le damos vitamina, examinamos, alguna medicina para la gripe, se convirtieron en jornadas, que gracias al doctor Marcos, que fue, pionero, en nosotros ofrecer, servicios de tal, nosotros servimos, servimos de colaboración, a los bellísimos proyectos, la humildad de mi compañero, me encanta, la colaboración, que sin la cual, no, no hubiésemos podido, el trabajo magnífico, dental, que iniciamos, desde, desde el principio, del siglo XXI, todos los años, se han unido más y más doctores, en los últimos cinco años, vamos alrededor de 120, profesionales de la salud, entre los dominicanos, entre los médicos, técnicos, hacemos prótesis, enfermeras, las enfermeras, y lo más importante, el voluntariado local, porque en toda jornada, nosotros involucramos, a los políticos de turno, los directores del hospital, las iglesias, los clubes deportivos, y culturales, a los, a inmigración, al CESAC, a salud pública, porque siempre lo hacemos, en hospitales, de salud pública, y claro, en la cancha, de la ciudad que vamos, nosotros hacemos prótesis dental, con el equipo de la UAS, que tiene un equipo fabuloso, de hacer prótesis, en 48 horas, usualmente vemos, entre 6 mil, y 6 mil 500 pacientes, por jornadas, y hace muchísimos procedimientos, hacemos cirugía general, otorrino, ortopedia, ahora tenemos al doctor, Amaury García, también que los, hacemos maxilofacial, en el Darío Contreras, y también tenemos un programa, de labio leporino, en el Darío Contreras, y hacemos toda esa jornada, de manera simultánea, de lunes a viernes, de lunes, usualmente hasta el sábado, porque la prótesis del viernes, se entrega en el sábado, y el doctor Domingo, junto con su equipo de cirujanos, siempre le gusta hacer, su última ronda, dos minutos, para un mensaje, a esos jóvenes, que pudieran estar, en la situación, que tú estuviste, con proyectos, en la mente, pero con limitaciones, como te pasó a ti, mi mensaje, mi mensaje, mi mensaje a los sobres, de hoy, es que todo es posible, cuando nosotros, llegamos aquí, en la década del 60, éramos minoría, ahora, tenemos escuelas, universidades, escuelas primarias, que tienen nombre, de héroes dominicanos, como, el Juan Pablo Duarte, las hermanas Mirabal, lo que debemos pensar, es que si se puede, llevarnos de nuestros instintos, nosotros tenemos mucha presión, con otros jóvenes, que queremos que hagamos cosas, que tal vez, si tú estás solo, no lo hacen, por eso te decimos, que la única manera, de llevar a nuestra gente, a lo adelante, es estudiando, invertir en tu barrio, yo tengo ya 50 años, viviendo en Washington Heights, y me he quedado, en Washington Heights, porque la única manera, que los barrios crecen, y permanecen, es que nosotros, que cada ciudadano, aporte su granito de arena, y todos a estudiar, a estudiar lo que sea, pero tenemos que estudiar. Gracias doctor, por hacernos parte, de ese lindo testimonio, y por ser ejemplo, para muchos jóvenes, y hasta para mí, para todos nosotros, yo entiendo, que usted de verdad, ha dejado una huella muy bonita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marco, por mí es un honor. Bueno queridos hermanos, hemos llegado al final, de esta gran entrevista, con el doctor Juan Tapia, donde nos ha dejado, muchas experiencias gratificantes, nos vemos la próxima semana, en otra entrega más, de vida y salud, en comunidad, desde, la ciudad de Nueva York, en las instalaciones, de Somos Community Care, hasta pronto. Este programa, llegó a ustedes, gracias a, ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡ sama a employees! ¡Suscríbete!